Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludar a todos ustedes. Gracias, gracias por habernos aguantado toda una semanita en la que nos fuimos de vacaciones. Muchas y muchos de ustedes también estuvieron fuera, lo cual nos da muchísimo gusto de verdad. Y ahora que ya estamos de regreso, oigan, pues sean bienvenidas y bienvenidos porque estamos retornando prácticamente a todos nuestros canales. Gracias, absolutamente a todos los canales, tanto de Productora 69, obviamente, también en el canal del Filip y también en el canal del Alarido, que ya les estaremos presentando nuevas historias muy buenas. Oigan, historias de verdad que ahora sí los van a dejar con el ojo cuadrado. Por cierto, oigan, qué buena plática y qué buena entrevista de Jorgito Carvajal. Hace ratito se queda uno también en shock. Si no la han visto, por ahí, chequenla, se la recomendamos con Enrique Estelar. De verdad, buenísima, buenísima. También estuve ahí pingponeándole un ratito y un ratito también porque estuvo Psicología con Rod. Como invitado tuvo a Gabriel Soddy. Fíjense, a Gabriel Soddy de la Canal de las Estrellas. Mi hermano, te mando saludos, saludos, mi queridísimo Gabo. Y también, por supuesto, al buen Rod, que ahí estuvieron plática y plática y plática, que el Gabo no se dejó que le preguntaran cosas duras, cosas fuertes. A mí sí, el Rod me preguntó cosas que, miren, de verdad que yo me quedé así de, ya no preguntes tanto, Rod. Pero a Gabriel lo trató muy suavecito. No se vale, no se vuelve a invitar Rod y ahora sí pregúntale cosas de verdad fuertes. Oigan, pues miren, ya que estamos ahora sí de regreso, ya pasó la Semana Santa. Obviamente, pues es una semana en donde muchos, muchos, muchos aprovechamos como para estar tranquilitos, como para mucha gente, incluso va a sus templos, a sus iglesias, a sus sinagogas, a donde tengan que ir. Pero finalmente ocupan mucho este tiempo para meditar y para reflexionar acerca de la vida. ¿Por qué? Porque resulta que, miren, nadie, absolutamente nadie, tenemos la vida comprada. Nadie. Tengamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 años, no importa. Finalmente, cuando nos toca, dicen por ahí, cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Así lo dicen. Pero a veces de verdad que uno le gusta retar a la vida. También ese es otro asunto y ese es otro boleto. Hoy les voy a platicar la historia de Fabio Melanito. Ustedes dirán, bueno, ¿y quién pasa a ser Fabio Melanito? Él se hizo muy famoso, no solo en... Bueno, aquí en México lo conocimos por el grupo UF. De hecho, él ya venía con una trayectoria a sus 12 años. Ya venía con una trayectoria de Venezuela. Ya había estado en otro grupo, ya había hecho modelaje, ya había hecho muchas cosas, ¿no? Allá en Venezuela. Pero les voy a platicar toda la historia de este muchacho. Y una vez que ocurre desafortunadamente este suceso, donde le quitan la vida. Oigan. Triste, lamentable. Pero empiezan a salir una de versiones, 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 versiones que cada vez nos íbamos aterrorizando más. Porque para ser un muchacho de apenas 33 años, oigan, parecía que este muchacho iba corriendo en la vida. Hoy les voy a contar en qué paró esa investigación. ¿A qué conclusión llegaron las autoridades? Cuando finalmente, pues, dijeron, a ver, tráiganse de acá, de allá, citen a tal, a tal, a tal, a tal. Hoy les voy a contar en qué paró todo este asunto de Fabio Melanito. ¿Cuál fue el móvil, no? Que orilló a estas personas a cometer este acto tan terrible y tan atroz en contra de su vida. Dicen también que no era precisamente una perita en dulce, pero bueno, y especialmente con su hijita, ¿saben? Pero hoy les voy a contar toda la historia de Fabio Melanito. Por eso los invito a que nos acompañen, a que se queden con nosotros hasta el final del video. Nos dará mucho gusto. Por lo pronto, si está en sus posibilidades, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Por favor, regálenos un like y también déjenos algún comentario, que ya saben que eso nos ayuda siempre, siempre. Y nos ayuda muchísimo, muchísimo. Y también, por supuesto, quiero darle la bienvenida y los saludos para quienes escriben a través de nuestro super chat. Cosa que agradezco mucho. Y ya tenemos comentarios. Mi queridísimo Edgar Omar Benumea dice, Vivianita Quintanar Flores, hola mi vida. Dichoso los ojos que te ven, te mando mil besos. Y mis abrazos, mi Vivianita. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y por acompañarnos. H. Robert Jiménez dice, Buenas noches, Felipe. Feliz inicio de semana. Abrazos y bendiciones para ti, Omar. Y Dani, muchísimas gracias, Robert, por acompañarnos. Luz Marina Flores dice, Feliz de tenerlos en vivo. Saluditos desde Washington DC. Dice, vi oír videos que dejaste. Ah, ok. Pues muchas gracias, Luz, porque sí, sí, dejamos. De hecho, fíjense que estuvimos pensando mucho qué tipo de material y qué tipo de contenido íbamos a dejar ahora. Pues para las vacaciones. Y resulta que decidimos dejarles temas que tenían mucho que ver. Por ahí está la historia de la canción o del tema del himno a la alegría. Oigan, la maldición que hay en torno a esta canción. Está buenísima. Dejamos también la historia del Ave María, que resulta que ni siquiera es una canción religiosa. Ahí está la historia completita. Dejamos también la historia de este niño llamado Carlo Cutis, este muchachito que ha sido beatificado, que el Vaticano aceptó como real un milagro que hizo este muchacho. Y su historia de verdad es muy interesante. Dejamos también por ahí la historia de Judas Iscariote. Y dejamos la de la madre Cristina, aquella monjita que ganó un reality show, el de la voz Italia. También está bien padre su historia. Si no los han visto, véanlos de verdad, porque los hicimos además de todo con mucho cariño. Dice Revenex en nueve saluditos. Filip, un gusto verte esta noche. Gracias, Revenex. Para mí es un placer tenerte por aquí. Isaura Hernández dice saluditos, mi Filip, bonita noche para todos. Dice, oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Bendiciones, un fuerte abrazo y besos al hermoso de Huesitos. Desde Cuernavaca, Morelos. Oigan, fíjate, Isaura, que al Huesitos me lo llevé para el viaje que hicimos. Ah, anduvimos dando vueltas y vueltas en lo mar. Y yo ya andábamos para acá y para allá. Y el Huesitos iba con nosotros. Si yo les dijera cómo llegó de cansado el pobre Huesitos. Lleva dos días durmiendo nomás a la comer. Y párenle de contar. Duerme y duerme que hasta está roncando, ¿no? Que vida lleva el otro. Irma Suswin dice, qué bueno que han regresado junto a Dani y Omar. Saluditos. Gracias, Irmita. Te mando muchos besotes. Carmen Jiqui Vázquez dice, mi like fue el número diez. Filip, saluditos. Y esperando otra historia interesante. Cosa que agradezco mucho. Gracias, Carmen Jiqui. Bienvenida. Luis Humberto Barajas dice, salúdame, Filip. Soy nuevo en tu canal. Luis Humberto, bienvenido. Y gracias por estar aquí. De verdad, muchísimas gracias. Y ojalá que también estés suscrito. Dice, Nana Nanita. Filip, buenas noches. Empezando la semana. Y bendiciones. Nana Nanita. Te mando muchos besos, Florecita Reyes. Hola, muy buenas noches, mi Filip y compañía. Se les extraña mucho. Gracias, Florecita. Y Basti también dice, buenas noches, querido Filip, Omar y Dani Boy. Muchas gracias, Basti. Y a todas y a todos ustedes que nos están acompañando. Bienvenidos y gracias. Gracias por estar aquí. Oigan, pues ahora que están de regreso estos, y que se han hecho desde el año 98, fíjense que cuando, cuando menudo, que en aquel momento, bueno, menudo aquellos que cantaban claridad y este súbete a mi moto, deciden hacer un reencuentro, que de hecho, por no utilizar el nombre de menudo, le ponen reencuentro. Esto fue en el año 97, por ahí 98. Oigan, mucha gente se da cuenta que estos grupos, que ya habían pasado de moda, que ya habían tenido sus éxitos y todo, regresando y cantando estos éxitos que habían tenido, pero ahora, con voces ya de adultos, había sido un éxito y que vendían cantidad, no solo de discos, sino de fechas, de boletos, firmas de autógrafos, bueno, que regresaban a ser sucesos, muchos otros grupos empezaron a seguir con esta tendencia. Les siguió Tim Biriche, y bueno, muchos, muchos, muchos otros grupos, miren, ahí está el reencuentro. Algunos muy conservados, otros ya como, pues, el Philip, ¿no? Medios pasadones de, 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 de tortas y tacos, pero bueno, finalmente los muchachos hicieron su gran esfuerzo. Gracias a esto, se dan cuenta, las, las compañías disqueras, los managers, y los mismos grupos, que esto era un negocio redondo, y empiezan a ser reencuentro, tras reencuentro, tras reencuentro, muchos, muchos, algunos ya cansan, de verdad, ¿no? Digo, son muy buenos, a mí me tocó ir ya a ver dos o tres veces a las flans, muy buenas, pero ya también llega el momento en el que dice uno, ya descánse, fíjense muchachos, ya, 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 como, como que no es tan necesario tanto, ¿no? Los timbiriche que han salido una y otra y otra y otra y otra y otra vez, muchos grupos, apenas recientemente, bueno, el 90 es Pop Tour, que hace Arivaro Boy, en fin, apenas hace poquito, fíjense ustedes que sale el concepto llamado BBX, ¿no? Este concepto donde salen muchas agrupaciones, muchas, Ragazzi, Tierra Cero, este, menudo, también vuelve a estar ahí, M5, este, Mercurio, bueno, muchos grupos que fueron exitosos, en los años 90 y parte del del 2000, uno de los grupos que estuvo o que está, porque ahorita siguen de gira, ya fueron a Monterrey, han dado por por muchos lugares, oigan, pues uno de los grupos que es como de los más esperados, por todas las jovencitas de 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 aquella generación del 2000, es sin lugar a dudas, uff, que ahora ya no se presentan con este nombre, ¿no? Ahora ya son euforia, ¿no? Así es como como se hacen llamar estos muchachos, originalmente eran seis, luego se quedaron en cinco, y ahora pues ya nada más son cuatro, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque resulta que en este grupo estaba este muchacho Fabio Melanito, miren, un muchacho llamado en realidad, pues sí, Fabio, Fabio Melanito, este muchacho, venezolano, fíjense nada más, casi cuatro años han pasado desde pues su terrible fallecimiento de 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 Fabio, este muchachito que le que ahorita lo lo acercó este Omar, Fabio Melanito, aterrato, es el otro apellido, es el otro apellido, ¿y por qué lleva estos apellidos? Bueno, fíjense que sus papás, ahorita tendría él, Fabio, treinta y siete años, seguiría siendo muy, muy, muy joven, ¿no? Hace cuatro, casi que pierde la vida. Fíjense ustedes que sus papás, dos italianos, vivían, obviamente, pues allá en Italia, y tenían problemas económicos, estaban pasando por una crisis en donde no le hallaban, por más que trabajaban, por más que buscaban, no había la manera como de poder estabilizarse económicamente, estaban recién casados, y resulta que deciden hacer un viaje a América. En aquel momento, Venezuela era un país, bueno, próspero, era un país en donde pues el petróleo había, bueno, sigue habiendo, ¿no? Pero en aquel momento, pues el petróleo daba mucho, mucho para el país, y la gente vivía en unas condiciones realmente muy, muy buenas. Esto se sabía prácticamente en gran parte del mundo. En Italia se corría pues toda esta noticia. Los papás de Fabio Melanito dijeron en algún momento, ¿por qué no nos vamos a Venezuela e intentamos pues hacer carrera allá, hacer una vida, y aparte de todo, pues si llegamos a tener familia, pues podemos ser exitosos y darles lo mejor de lo mejor a nuestros hijos. Y así lo hicieron. Fíjense que de repente un día llegan a Venezuela y resulta que ya estando en Venezuela los papás de Fabio, fíjense ustedes que se convierten en padres, en padres de tres hijos, Mariana, Antonio y Fabio, que era el más chiquito. Pero la cosa no les sigue yendo bien. Fíjense ustedes que seguían batallando muchísimo en la cuestión económica. Todavía pues digamos que es que dicen que el que es perico no le quiere es verde. Y si no pudieron hacer algo importante allá en Italia, hablando el idioma, estando con su gente, difícilmente iban a poder llegar a otro continente en donde las condiciones, la educación, la cultura era totalmente distinta. Entonces ellos lo vieron como muy fácil y realmente pues no les resultó así. Bueno, pues finalmente miren ellos pues llegaron, se establecen en Caracas, tienen a su familia y resulta que Fabio, su hijo más chiquito, le salió canijo desde chiquillo, desde que era chiquito, hiperactivo, que hoy, por ejemplo, ya se trata la hiperactividad en los niños, no los niños con déficit de atención, se toma su tradea o su pastilla que se tenga que tomar y siempre supervisado por un, un psiquiatra, pero resulta que ya se, se toman sus medicamentos y pueden estabilizarse. En aquel momento, pues no. Entonces Fabio, siendo hiperactivo, inquieto, travieso, los papás, la única forma que encontraban como para tranquilizarlo, era consintiéndolo. Lo que el niño dijera, ah, pues eso se hacía. Lo que el niño pidiera, no importa, dénselo, ¿no? ¿Por qué? Porque era la manera, háganme cuenta como Chabelo, ¿no? El, el que conocemos todos, el, el amigo de los niños. Oigan, como decía Chabelo, si no me consienten, me ahogo yo solo. ¿Se acuerdan cómo lo hacía Chabelo? Y se tapaba la nariz, Chabelo, y se ponía morado. Así la hacía Fabio Melanito. Ya, ya, ya sabía y, y tenía como de alguna manera muy ubicados a sus papás y sabía cómo chantajearlos, ¿no? Para que los papás estuvieran de alguna manera, pues, consintiéndolo en todo. Bueno, cuando entra a la escuela este muchacho, miren, no llevaba calificaciones, dieces, nueves, ochos, olvídense de eso. Lo que llevaba a diario eran los reportes de los maestros. Señora Melanito, véngase, por favor, necesitamos hablar con usted. Y con el papá, y con la mamá, y reportes, y reportes, y reportes, y no, 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 oigan, empieza el chamaco pues imagínense como terrorista el escuincle ¿no? porque pues son hiperactivos y no pueden tener la mente quieta no pueden estarse en paz un segundo, bueno, pues el chamaco empieza como el Bart Simpson a pensar ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? empieza a juntar a sus compañeros de la escuela a ver tú, a los más canijillos como él ¿no? pues que creen que se van en la noche arman un destrozo en la escuela rompieron pizarrones rompieron sillas, rompieron mesas, hicieron y deshicieron ahí en la escuela todos los chamacos y se fueron, pues obviamente los maestros y la directora ya sabía perfectamente quién era Fabio Melanito entonces dijeron, ay esto tuvo que haber sido este chamaco porque no hay de otro, no hay otro que sea tan canijo como este imagínense, no lo llegaron a considerar como un acto delictivo ni mucho menos, pero finalmente no era una travesura para un niño de doce, de nueve años, perdón los maestros sabían perfectamente que había algo más de fondo que tenían que atender a este niño porque realmente lo que él estaba haciendo era ya pues una una cosa más más fuerte ¿no? miren, ya cuando entra realmente a su adolescencia Fabio se tranquilizaba mucho viendo los partidos de fútbol era la única manera como él encontraba pues del momento para tranquilizarse y también agarraba la patineta entonces Fabio agarraba su patineta y se iba se escapaba de vago a las calles ahí iba el chamaco a hacer sus acrobacias y a darse vueltas y marometas y cuando no era eso se iba a ver el Barça porque hasta eso pues le iba al Barça ¿no? a este club español era su equipo favorito pues ahí tenía que el Fabio ¿no? estaba cobriendo el partido o en las patinetas calificaciones malísimas malísimas pero pues bueno finalmente los papás pues le daban chance de hacer todo eso oigan pues resulta fíjense nada más la señora preocupada porque decía este niño ¿en qué momento se me va a portar bien? este niño ¿cómo le vamos a hacer? para que ya siente cabeza pero el chamaco pues nomás o con el fútbol o con las patinetas era como estaba tranquilo bueno pues resulta que va pasando el tiempo y fíjense que Fabio poco a poco va cambiando su aspecto físico y de tener los dientes chuecos como yo y de ser así con su cabello larguito y todo se empieza a poner muy galanzón muy 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 galanzón y entonces siguen ustedes que resulta que no solamente sus compañeritas de la escuela empezaron a verlo atractivo sino también las vecinas también obviamente sus sus pues sí las mismas chicas del barrio empezaban a verlo pues como guapetón Fabio se da cuenta de esto y que creen a sus 10 años tuvo su primer novia formal no novia de piquito y no 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 su primer novia oficial fue a los 10 años imagínense nada más y entonces Fabio aprovechaba cualquier ratito o para ir a ver a la novia o para salirse con la patineta o para ir a la casa de los amigos a ver este pues los partidos del Barça entonces pues resulta que a la par una importante marca de ropa de allá de Venezuela se da cuenta que este niño será muy muy atractivo muy galanzón pero además de todo pues que tenía este ángel que difícilmente una persona llega a tener ¿no? entonces resulta que esta marca habla con su mamá de Fabio y le dice oiga ¿su hijo ha modelado? no pues nunca ¿y por qué no nos los deja? mire primero tenemos un catálogo con toda nuestra ropa de entrada podemos hacerle una sesión en donde el niño pues aparezca para la ropa infantil bueno adolescente ¿no? y aparte cuando tengamos alguna pasarela lo vamos a llevar para que el modele y se le va a pagar obviamente va a haber un dinerito de por medio para su hijo lo toma o lo deja y la señora dijo híjole pero quién sabe si de este chamaco no me vaya a dejar hacer quedar mal con la gente de la ropa está bien le pregunta al niño ¿quieres? sí está bien pero el otro porque sabía que podía andar delucido con las niñas ¿no? ahí en la en el modelaje bueno pues resulta que fíjense empieza a ser reconocido este chamaco desde muy chiquillo en el mundo del modelaje del mundo del modelaje resulta que lo ve un productor de televisión de Venevisión allá en Venezuela lo ve y le habla con los papás y le dice oye fíjate que hay una serie de televisión venezolana muy exitosa muy famosa y resulta que queremos a Fabio para que haga una una serie ¿no? así es la vida se llamó esta serie bueno pues resulta esto pasó en el año 98 resulta que le dan permiso no hizo un papel tan grande de hecho fue un papel pequeño el que hizo Fabio en esta serie pero finalmente ahora ya no nada más andaba en las pasarelas ahora también se había popularizado a través de la televisión bueno pues total ahí estuvo casi un año ¿no? en la serie le fue muy bien y tuvo el reconocimiento del público pues resulta que pasando casi ese año de repente un día se enteran que allá en Venezuela estaban haciendo un casting porque se habían dado cuenta justamente para este año que habían regresado estos grupos que les había yo dicho como menudo como timidiche que habían hecho el reencuentro y todo esto entonces hablan con los papás y les dicen oigan pues ahorita ya están habiendo muchos reencuentros ¿por qué nosotros no sacamos un grupo original un grupo nuevo ¿no? que no tenga que ver así con los regresos y regresos sino algo algo realmente creativo entonces sacan la convocatoria para hacer una boy band ¿no? allá en Venezuela y resulta que Fabio dijo yo quiero ir pues él ya tenía experiencia como actor ya actuaba en la serie tenía experiencia como modelo y pues dijo a mí llévenme pues resulta que Venezuela lo que quería hacer era sacar un grupo como en su momento fue los chamos justamente de allá de Venezuela o como este el mismo menudo ellos dijeron queremos hacer algo así pues esta era una buena oportunidad para este muchachito que apenas estaba empezando en su carrera pues artística resulta que su hermana mayor su hermana Mariana dice no te preocupes yo te acompaño yo te llevo a las audiciones yo te llevo a los casting y vamos a ver qué es lo que resulta bueno pues ahí tienen que el chamaco Mariana se van a los casting para ver qué era lo que pasaba pues miren resulta que mucho ayudó su físico muchísimo porque lo veían un niño aparte de todo desenvuelto él ya había hecho pasarelas entonces muy desenvuelto muy guapetóncito y con un carisma pues imagínense nada más pues resulta que en ese inter que Fabio y Mariana estaban buscando el poder colocar a este niño en el grupo resulta que los papás estaban pasando por un momento económico realmente malo si en Italia estaban mal en Venezuela estaban peor entonces de repente dijeron los papás familia nos regresamos a Italia y Fabio dijo no 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 oigan pues si yo aquí ya modelo aquí ya actúo ya ya voy a entrar al grupo también dijeron ni siquiera tienes el contrato en el grupo vámonos a Italia y Fabio dijo no me voy y entonces Mariana dijo si Fabio no se va yo tampoco me voy yo me quedo con él y yo me voy a hacer cargo yo lo llevo a las audiciones y pues nada más ustedes ayúdennos con lo poquito que tengan para poder rentar un departamento y vivir aquí pues total los papás de Fabio se van junto con su hermano mayor se van para para Italia y en Venezuela se queda Fabio con su hermana Mariana bueno pues Mariana se convierte prácticamente en la mamá de Fabio ¿no? en su hermana en su mamá en su amiga incondicional ella es la que estuvo pues al pendiente de todo Fabio empieza a ir a los casting para entrar a esta nueva banda y era filtro tras filtro tras filtro y no no se decidían finalmente hasta que un buen día le hablan por teléfono y le dicen chamaco felicidades tú eres parte del nuevo grupo y se va a llamar uff miren pues el chamaco dijo ay si está está bien yo creo que en aquel momento no pensaba ni siquiera la gente de producción que el grupo sería un grupo importante ni para Venezuela mucho menos que saliera de Venezuela ¿no? porque en realidad pues estaba pensado como para el momento como para de alguna manera darle en la torre a los reencuentros que estaban habiendo en aquel momento bueno para esos años fíjense que en Azteca tenían un proyecto interesante realmente el proyecto de Azteca Music fue un proyecto interesante en su momento llegó a tener algunos artistas importantes como Karina de Venezuela por ejemplo firmó con ellos este Arkane este muchacho también de del Medio Oriente también estuvo firmado con ellos tenían elenco poco pero no eran tan malos incluso gracias a esa compañía disquera que tuvieron pudieron hacer el famoso Domingo Azteca que lo conducía la hija de Raúl Velasco Karina Velasco bueno pues entonces TV Azteca y Azteca Music que la dirigía en aquel momento Álvaro Dávila esposo de Pati Chapo y ya saben obviamente viene una con otra bueno pues resulta que Azteca dijo necesitamos talentos y necesitamos que vengan a apoyarnos porque los artistas grandes de México pues están firmados prácticamente con Televisa o las disqueras prefieren que vayan a promocionarse con Televisa y nosotros no tenemos elenco tenemos un Armando Manzanero si es bueno el maestro Manzanero pero pues queremos público joven y entonces cuando se ponen en contacto con su compañía disquera de allá de Venezuela pues llegan al acuerdo que el lanzamiento del grupo que fue en el año 2000 iba a ser en México e iba a ser a través de Televisión Azteca en donde se iba donde iba a ser el gran lanzamiento de UF para el mundo prácticamente ¿no? cuando salen y salen con una canción chistosona ¿no? ya lo ves que salía con esta canción oigan mire fueron dos muchachos los que inmediatamente llamaron la atención que era José Luis y que era justamente Fabio Melanito que además de todo tanto José Luis como Fabio eran quienes llevaban las voces principales y de alguna manera pues eran los encargados de hablar en las entrevistas de estar al frente de la agrupación eran como los que representaban al grupo bueno oigan las chamaquitas de aquel momento las de generación del 2000 bueno enloquecían por estos chamacos y de verdad miren a mí me tocó ir a un evento trabajando para ellos para la estación de radio de EXA FM se hizo el evento allá en Morelos en Cuernavaca en un lugar que se llama el estadio Teopalzongo no me acuerdo Teopanzolgo no me acuerdo cómo se llama este lugar pero resulta que llegan estos muchachos chamaquillos chamaquillos oigan yo nunca me imaginé el éxito de verdad y que las chamacas se desmayaran y se volvieran locas realmente con estos muchachos en realidad no duraron mucho tiempo estuvieron casi cuatro años tres años y cachito fue lo que duraron y por qué termina UF o por qué de alguna manera pues el grupo si había tenido sus éxitos que si los tuvo brujería con él y algunas canciones que cantaron por qué de repente terminó bueno para esos años Azteca que era la empresa que los había lanzado que había confiado en el talento de estos muchachos estaba apostando por un nuevo proyecto que era el proyecto de la academia y entonces pues empezaron a poner todo 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 lo que tenían en cuestión económica y en cuestión de tiempo y de todo a la academia y descuidaron bueno hasta desaparecieron Azteca Music ¿no? entonces pues obviamente todo el talento que había en aquel momento con ellos pues prácticamente quedó en el olvido entre ellos estaba esta agrupación de UF entonces tres años y cachito más o menos dura el sueño de estos muchachos la gran mayoría en aquel momento regresaron y justamente pues ahí están los chavos de la academia resulta que la gran mayoría pues regresaron a su país que era justamente allá en Venezuela ¿no? la gran mayoría pero resulta que en el caso de Fabio él se da un un tiempo un año sabático y se va a vivir con sus papás a Italia se va para allá pues obviamente también quiso probar suerte en aquel lugar había ganado su dinerito también Fabio pero se queda por allá por Italia pero no le convenció entonces de repente dijo pues voy a Venezuela y a ver allá ahora sé que qué recuerdos quedan mis amigos alguna exnovia porque les digo que Fabio Melanito era canijillo pero canijillo desde chiquillo oigan tanto así que fíjense que el manager cuidaba a todos los integrantes ¿no? a los seis muchachos pero tenía que poner a tu especial en el caso de José Luis y de Fabio porque eran los más asediados imagínense que las chamaquitas se colaban a los camerinos ¿no? de la agrupación y ahí tienen al manager cucha la cucha la cucha la chamaca ¿no? la sacaba de las orejas pero Fabio era tan 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 mañoso pues era mañosón el chamaco oigan no se iba a encerrar a los roperos de los camerinos con las escuintlas lo andaban buscando no el otro cuando salía ya salía todo chupeteado ya salía todo babeado miren 16 años tenía cuando tuvo su primera experiencia sexual por ejemplo o sea un muchachillo pues muy 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 adelantado resulta que después de ese viaje que tuvo para Italia donde convivió con su familia estuvo con todos ellos se va para Venezuela y resulta que dijo no no es lo mío me voy a México porque en México finalmente es donde él crece ¿no? pasa de ser niño a ser un adulto y ya como como hombre adulto pues obviamente él descubre prácticamente todo y eso le ocurrió aquí en México entonces tenía una cercanía muy muy interesante con con nuestro país y es de esta manera como llega a vivir prácticamente aquí y Fabio siempre él a diferencia de sus compañeros o a diferencia de algunos otros compañeros del medio él sí quería ser artista él sí soñaba con los escenarios él sí tenía como como esta parte ¿no? de 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 querer ser famoso miren tan era así que Fabio en algún momento cuando cuando era todavía parte de la agrupación cuando era parte todavía de 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 uff oigan mientras los otros los chamacos no se gastaban su dinerito en cualquier cosa ¿no? en cualquier Fabio no fíjense que este chamaco pues sí guardaba su su dinerito si se compró sus cositas incluso un día se compró un carro ¿no? se compró un dieta que los dieta pues tú tienes uno marcorren bonito ¿no? los los dieta les pisa uno y se a uno a a fondo y trae impotencia a esos carros pues ahí tienen que Fabio Melanito pues cante y cante las de uff andaba paseándose por todos lados pero aparte de que se andaba paseando oigan andaba tirando rostro la verdad andaba nada más por ahí pues viendo a ver qué chamaca le sonreía a ver quiénes lo reconocían le pedían autógrafos para eso quería el carro ¿no? Fabio pues no un día por andar viendo ah porque miren eso sí cuando le le tocaba que pasara un grupo de personas cruzar la calle si eran muchachas guapetonas el Fabio se frenaba porque les podía ver el cuerpo completo pero si iba una viejita o así no 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 le tocaba el claxon y se pasaba derecho bueno pues ahí tienen que el Fabio pues imagínense no andaba luciéndose en su yeta de repente un día iba iba este avanzando y va pasando una muchacha pues guapetona la verdad bien 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 guapetona ahí va el Fabio saludando y mandando besos y todo oigan no vio un árbol y no se estampó ahí el Fabio fíjense pero le deshizo todo el cofre al coche al pobre yeta quedó todo destrozado por andar viendo a la muchacha bueno pues resulta que lo hospitalizan al Fabio lo meten al hospital y le dicen oye mi chavo que crees pues fíjate que pensábamos que eran heridas leves pero traes una de fracturas que para que te contamos entonces no vas a poder cantar no vas a poder estar este haciendo tu trabajo menos bailar nada de eso un mes estuvo Fabio en rehabilitación y resulta que durante ese mes fíjense que hasta eso su productor su manager decía no pues es que Fabio ahorita pues están enfermito pero nunca dijeron de que ya después pues obviamente supimos que había sido por aquello de el choque que había tenido contra un árbol por andar de mirón pero bueno pues total resulta que ya una vez que termina el grupo que termina el concepto y Fabio se regresa a vivir a México llega a TV Azteca finalmente pues fue la empresa que los había dado a conocer llega a TV Azteca y pide oportunidades para trabajar como cantante como conductor como maestro de ceremonias como actor como lo que fuera dijo necesito trabajar y necesito dinero fíjense que a pesar de de que estando en el grupo habían generado rating habían generado ingresos a TV Azteca nunca le dieron una importancia ni como actor ni como conductor ni como nada o sea si hizo por ahí algunas participaciones pero en programas unitarios como actor escondario o sea en realidad nunca le dieron una importancia en donde él pudiera destacar entonces resulta que lo que hace Fabio es que se va a Telemundo dijo bueno si aquí en Azteca no me dan la oportunidad que yo estoy requiriendo me voy a Telemundo allí hizo una telenovela de hecho en Telemundo que se llamó Pecados Ajenos bueno que de hecho en esta telenovela estaba también ya en Paz Descanse Mayra Rojas salió por ahí y Mauricio Islas fíjense nada más dos de las personas que estuvieron ahí pues ya no viven ¿no? Mayra Rojas y Fabio Melanito bueno pues bueno total termina esta telenovela ahí están termina esta telenovela y Fabio decía ¿y ahora qué? no tengo nada que hacer no tengo trabajo no tengo dinero y necesito moverme necesito y algo que tenía Fabio es que le encantaba la buena vida si algo disfrutaba era la buena ropa era las buenas marcas los viajes pues obviamente en primera clase los buenos autos era algo que él disfrutaba muchísimo a costa de lo que fuera en aquel momento cuando termina la telenovela con Telemundo él necesitaba algo en que entretenerse porque teniendo este asunto de la hiperactividad su mente corría así rapidísimo y son personas que no pueden quedarse quietas ni tantito ¿no? entre ese inter ah perdona yo que dije Mayra perdóname si es Lorena Rojas gracias Gabrielita gracias gracias si yo dije su hermana no 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 es Lorena Rojas gracias gracias por la corrección oigan pues resulta fíjense en ese inter dentro que estaba termina la telenovela empieza a estudiar gastronomía que era algo que le apasionaba también el mundo de la cocina y empieza a tener una de novias pero bueno una cada ocho días era una y otra y otra y otra y otra claro él decía yo soy el de uff y las chamacas callan rendidas lo veían y mal parecido no era era guapetón y entonces aparte le encantaba el verbo porque también era bueno para el verbo este muchacho pues imagínense quién no caía por rendida a los pies de este chamaco ¿no? entonces resulta que empieza a tener novias y novias y novias y novias y novias pero sin trabajo pues resulta que ahí es donde mucha gente y sobre todo gente cercana a Fabio Melanito contaban que Fabio empieza de alguna manera a vivir de las chicas ¿no? que empezara a invitarlas al cine por ejemplo ¿no? y les decía ay es que me encantaría invitarte al cine pero pues si tuviera dinero ay ni te preocupes Fabio yo pago ¿no? decía la chica híjole es que mira te llevaría a Cancún pero pues ahorita no tengo trabajo no hombre si vas conmigo yo pago y entonces empezaba ya a tener este tipo de actitudes con las mujeres bueno pues total de repente fíjense que se le da la oportunidad para irse a multimedios multimedios en aquel momento todavía era una televisora local solamente estaba ahí en el norte del país específicamente en Monterrey pero resulta que a Fabio le dicen oye pues necesitamos un conductor para el programa de Viva la Vi este programa híjole espantoso que ahora ya pasa a nivel nacional ¿no? pero en aquel momento lo conducía como conductora principal estaba Brenda Besares la esposa de Mario Besares bueno pues resulta que ahí llega Mario perdón este Fabio Melanito llega a conducir el programa junto con Brenda Besares oigan lo que hacen ahora ahí en Viva la Vi que tienen ahí como a 40 personas en el escenario en el foro lo hacían ya desde aquel momento no sé por qué les encanta tener un amontonadero de personas ahí que todas hablan al mismo tiempo que a nadie se le entiende nada que no sabe uno quién es quién eso ya lo hacían desde antes bueno pues resulta que cuando Fabio llega a este programa pues no se le veía ni contento ni cómodo no hablaba mucho estaba todo el tiempo con su carota así como de ay ya que se termine esto por favor pues no o sea simplemente pues no no era lo suyo él pensaba que iba a llegar y que iba a estar junto a otra conductora y que los dos iban a lucir pero cuando llega y ve a todo mundo ahí metido dijo y para qué me traen pero bueno pues finalmente él ya estaba ahí ¿no? entonces pues se salió él dijo no la verdad es que pues esto esto no no se me da como que no estoy muy a gusto y mejor me regreso para la Ciudad de México bueno pues ya cuando llega a la Ciudad de México empieza a trabajar como gerente en diferentes discotecas o centros nocturnos aquí de la Ciudad de México pero miren no es no es ni tirarle a los centros nocturnos ni a las discotecas pero tampoco es un secreto lo que ocurre dentro de estos lugares ¿no? que son lugares en donde se consigue muy fácilmente la droga el alcohol sexo es pues son lugares en donde uno puede encontrar prácticamente lo que quiera claro hay muchos jóvenes que van a divertirse que van a bailar que van a cantar llegan hacen lo que tienen que hacer y se van pero hay muchas otras personas que llegan buscando precisamente este tipo de diversión y entonces en el caso de Fabio también otra de las cosas que se empiezan a contar ahí es que Fabio empieza a relacionarse con personas pues que tenían de alguna manera mañas ¿no? que tenían pues un historial no muy limpio hablando pues en cuestión de leyes entonces también se dice que esto posteriormente le ocasionó muchísimos muchísimos problemas estuvo ahí en el Mambo Café que tiene muchas sucursales este lugar ahí estuvo trabajando Fabio Melanito pues resulta que de repente oigan le hablan de Zacatecas a Fabio y le dicen que lo querían para grabar el piloto de un programa llamado El Garage y Fabio dice pues sí pero ¿dónde es? no pues es en Zacatecas entonces Fabio dijo bueno está bien voy y vengo yo sigo trabajando en mis antros voy a grabar el piloto de este programa y pues ya me la paso así iba y venía iba y venía todo el tiempo ¿no? pues manejando a veces en autobús pero generalmente manejándose iba para Zacatecas y regresaba a la Ciudad de México bueno pues resulta que un día Fabio siendo siendo este modelo siendo maestro de ceremonias que aparte pues se le daba también oigan pues un día era lo invitan Fabio de hecho tenía 27 años cuando lo invitan en el 2010 a una conducción como maestro de ceremonias en un evento altruista y este evento altruista se iba a llevar a cabo en la ciudad de Reynosa ahí en Tamaulipas bueno pues total resulta que iban a haber muchas personalidades de hecho muchas y Fabio como conductor o como maestro de ceremonias pues tenía que ir de etiqueta ¿no? muy bien vestidito así como muñequito de Sololoy y él pues dirigiendo todo el evento y algunas actrices actores y modelos iban a hacer una pasarela de ropa toda en beneficencia ¿no? una de las modelos que iba a pasar ¿no? por el luciendo perdón esta ropa por la pasarela iba a ser Ivonne Montero esta actriz que bueno Ivonne Montero tiene ya mucha carrera pero yo creo que en la película que más se le recuerda es en la del tigre de Santa Julia porque hace un desnudo total Ivonne Montero en esta película y a partir de ahí fue cuando todos dijeron ¿y dónde estaba escondida esta mujer? ¿no? guapísima y aparte de todo pues oigan ¿qué cuerpo tiene Ivonne Montero? entonces a partir del tigre de Santa Julia es cuando Ivonne empieza a subir telenovelas obras de teatro y todo aunque ella ya traía una carrera pues resulta que cuando se ven ellos dos fue el flechazo para los dos porque no fue que Fabio le tirara la onda e Ivonne se hiciera la difícil no los dos tuvieron este pues este gusto esto mutuo ¿no? ella dijo pues está guapo el chamaco él dijo ella está está guapísima y miren sinceramente qué bonita pareja hacen bonita bonita pareja ¿no? pero bueno pues bueno finalmente Fabio pues empieza a tirarle la onda a Ivonne que Ivonne pues obviamente le dio pues el la entrada pero resulta que en aquel momento Fabio tenía novia y para poder estar con Ivonne pues de repente un buen día llega con la novia y le dice ¿sabes qué? pues es que ya me encontré a otra entonces pues a partir de hoy si sabes contar no cuentes conmigo pues la novia se queda muy enojada porque además no es que tuviera una relación mala o una relación ya que estuviera en las últimas no se supone estaban muy bien y nada más porque había conocido a una mujer hermosa pues de repente le dice a la novia que ya no ya no quería estar con ella bueno pues llevaban apenas unas semanas así semanas semanas Ivonne Montero y Fabio Melanito cuando de pronto Fabio le decía es que te amo tú eres el amor de mi vida siempre soñó una mujer como tú eres increíble quiero que seas la madre de mis hijos y todo pues Ivonne decía ¿y este cuate qué? o sea para tres cuatro veces que nos hemos visto y hemos salido o sea tampoco es para tanto pero bueno lo que pasa es que Ivonne once años mayor que Fabio claro que tenía más experiencia y no es que Ivonne haya sido una mujer viejita no 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 una mujer hermosa y aparte muy joven pero si once años marcan la diferencia Ivonne ya no se dejaba de alguna manera impresionar tan fácil y tan rápido entonces ella dijo eh aguanta pues vámonos con calma no hay prisa digo finalmente pues cuando tenga que ser será y todo pero el otro ya estaba que ya quería casarse ya quería todo con ella el problema viene cuando se entera la mamá de Fabio viviendo en Italia ¿cómo es posible que una este mujer mexicana y aparte tan vieja ya saben que para una mamá pues miren nunca van a estar a gusto y nunca van a estar felices con la pareja que uno decida tener y eso creo que es muy normal pero resulta que en el caso de la mamá de Fabio fue llegó a los excesos ¿no? ella dijo no 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 lo autorizo no tienes mi consentimiento no tienes mi bendición y hazle como quieras pero esta mujer no entra a la familia melanito pues Fabio dijo ¿y ahora qué hacemos? porque pues como sea es mi mamá y le tengo que hacer caso pero dijo ah total pues mi mamá está muy lejos y de aquí a que venga pues ya ya hasta nos casamos ¿no? miren estuvieron seis meses noviando los dos y resulta que después de los seis meses se van a vivir juntos se van a vivir juntos obviamente en aquel momento no se casaron pero seis meses apenas tenían de relación y eso porque Ivonne fue la que estuvo ahí diciéndole aguanta vas muy rápido con calmita todo porque si por el otro hubiera sido desde el primer día se lo hubiera llevado a vivir juntos bueno se casaron ya en el 2011 se casan los dos que esa boda si ustedes la recuerdan pues fue como muy rara porque miren justamente Fabio Melanito es el que lleva el traje blanco y ella totalmente de negro y entonces para mucha gente era como un mal augurio como algo o sea decían es que esto no ni se ve bonito ni se ve padre ¿no? el que lo hagan de esta manera pero resulta que Ivonne ya había consultado con el padre que los se iba a casar que era el padre José de Jesús Aguilar este padre que bueno es muy famoso en la televisión aquí en México resulta que Ivonne fue y le dijo oiga padre hay algún problema si yo me caso con un vestido negro y el padre le dijo que no el padre le dijo mira eso se hace por tradición en realidad la iglesia católica no te exige o no te pide como requisito que tú te pongas un dice es que Fabio era virgen ah yo creo que sí Omar bueno como yo como tú ya no pero como yo sí oigan pues resulta que sí 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 Omar oigan es que estoy haciendo memoria pero sí oigan pues resulta entonces que el padre le dijo no te preocupes hija tú puedes casarte como quieras y siempre y cuando pues no faltes al respeto a los estatutos de la santa iglesia está bien padre oigan pues todos los amigos de Fabio no porque aparte la familia no estuvo pero resulta que todos los amigos de Fabio oye Fabio esta mujer está enferma como como crees que de negro no no y luego tú de blanco no 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 parece que vas a hacer tu primera comunión mira nada más ella parece la madrina y tú el niño de la comunión pues si estás bien chiquito y ella ya está grande y bueno no no les fue muy bien y todo fue contracorriente porque la mayoría de los amigos de Fabio pues no estaban muy a gusto muchas de las exnovias de Fabio porque aparte no fue una ni fueron dos fueron muchas tampoco estuvieron contentos con o contentas con con la decisión de Fabio de haberse casado bueno casado ya por el civil casado por la iglesia se va a hacer vida con con Ivonne Montero pues resulta miren el primer año pues se la llevaron muy a gusto no pues ahora sí que la la luna de miel todo sin mayor sin mayor problema pues resulta que al poquito tiempo bueno la mamá de hecho siempre le hablaba a Fabio no que cómo estás pero hagan de cuenta que le hablaba como si Fabio estuviera soltero cómo estás mi hijo ya comiste te hace falta algo bla 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 pero nunca le preguntaba por Ivonne cómo está tu tu esposa cómo te va de casado nada nada la señora simplemente no la aceptó y bueno hasta el día de hoy ni siquiera se habla ni a la nieta ahorita les cuento esa parte bueno pues ellos estaban pues muy 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 a gusto pero resulta que Fabio siempre le decía es que yo quiero ser papá es que quiero tener un hijo es que no sé qué y vos le decía aguanta Fabio aguanta y luego tú estás más chavito contigo no hay problema espérate hay que trabajar hay que hacer un patrimonio para poder dárselo a nuestros hijos y ya luego vemos que pero Fabio estaba duro y dale duro y duro y duro pues en ese momento es cuando a Ivonne le hacen la invitación para entrar a la isla se acuerdan ustedes del reality show y uno de los requisitos para este programa porque además de todo son deportes extremos y todo era que las mujeres no estuvieran embarazadas porque el riesgo de poder abortar pues era altísimo entonces decían en así en contrato uno era de uno de los requisitos era justamente ese bueno pues total Ivonne dijo entonces no me puedo embarazar ahora aguántame tantito yo me voy a trabajar al reality show regreso y entonces lo platicamos bueno pues resulta que Fabio se queda él se queda pues como el señor de la casa hacia todo lo que tenía que hacer pues obviamente para mantener la casa de Ivonne en condiciones como para ser habitable y resulta que una vez que Ivonne se va creo que era en República Dominicana sin un mal recuerdo donde grababan el programa de la isla una vez que Ivonne se va para allá oigan pues Fabio dijo tengo casa tengo todo pues pues qué o sea pues esta mujer pues quién sabe cuántos meses va a estar por allá pues vamos a darle vuelo a la hilacha ¿no? y dijo pero ¿en dónde voy a salir? porque pues pues la camioneta pues ahí está la de Ivonne pero no yo quiero mi carrito para mí oigan pues en un día que se va el aviso oportuno y pone se vende camioneta en perfectas condiciones bla 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 vende la camioneta pero ¿qué creen? no era de él era de Ivonne era la camioneta de Ivonne y resulta que Fabio pues recibe el dinerito ¿no? y con este dinero dijo esto lo aparto para echar cotorreo con esto me compro otro coche con esto me compro lo que tengo que comprar y se acabó imagínense ustedes que pues con esa confianza vende el carro ¿no? que por cierto y se compra el uno para ya pero ya el carro que él compra lo pone a su nombre no al nombre de Ivonne pues nada más imagínense ¿no? pues resulta entonces que con eso Fabio pues empieza otra vez con su vida de soltero ¿no? a darle vuelo a la hilacha ¿no? imagínense nada más pues él en su naturaleza de mujeriego pues empieza por aquí por allá por todos lados ¿no? pues resulta que cuando Ivonne finalmente sale que fue como un mes y medio que estuvo ahí en la isla sale y regresa a su casa pues dice bueno pues ahí está mi marido que bueno ¿y la camioneta Fabio? ah no dice pues es que la vendí ¿cómo que vendiste mi camioneta? sí sí la vendí pero no te preocupes dice Ivonne dice bueno pues por lo menos el dinerito ahí lo tienes para ir a comprar otro coche porque no podemos andar en metro bueno pues total que le dice el Fabio no sí sí el dinero pues me lo entregaron y todo pero ¿qué crees? que te lo pedí prestado pero como no estabas pues yo supuse que me ibas a decir que sí y con ese dinero ya me compré un coche ¿cómo que te compraste un coche? no pues que sí híjole hizo tremendo coraje pero dijo bueno pues es mi marido pues ahora sí que pues para eso me casé ¿no? está bien oigan pues a partir de ahí la historia en el matrimonio de Ivonne con Fabio fue totalmente distinta Fabio se molestaba por todo le gritaba por todo se irritaba por todo estaba ya en otro en otro mood totalmente distinto no había un motivo aparentemente real como para que la actitud de él estuviera tan cambiada con Ivonne ¿no? porque pues finalmente Ivonne llegó con ganas de verlo con ganas de estar con él pero él ya estaba totalmente distante Ivonne no sabía por qué pues total Ivonne siempre le pedía explicaciones que tienes que te hice en que te fallé bueno la otra pobre culpándose de todo ¿no? de repente un día Fabio le dice oye Ivonne como que hace mucha sed y tengo ganas de una agüita de coco y le dice pues hazla ¿pero qué crees? que ya no hay agua de garrafón le dice Fabio ahorita vengo dice voy a comprar el agua sí está bien no te tardes oigan diez minutos media hora dos horas dijo Ivonne pues que estaría cerrado el Oxxo ¿qué le pasó? pues ya no regresó el Fabio se peló así tal cual tan 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 ¿no? ya no ya ya no se sabía nada de Fabio y lo que pues no se había dicho en aquel momento es que Ivonne estaba embarazado Ivonne para para aquel momento pues ya tenía su embarazo y resulta que no se lo dice a Fabio porque finalmente Fabio pues la abandonó ¿no? tal cual se fue por los cigarros y ya no regresó bueno pues total fíjense que tres semanas después se encuentran en un evento y y debió haber sido horrible ¿no? encontrar Alex en aquel momento en un evento de trabajo y y pues ella sin saber por qué la había abandonado sin saber qué era lo que había pasado el rollo de la camioneta o sea ella estaba y aparte pensando en lo de su embarazo Ivonne estaba pues sin entender qué era lo que había sucedido realmente con con esta situación pero bueno total empiezan los trámites del divorcio porque Ivonne le dijo bueno y qué vamos a hacer en aquel encuentro que tuvieron le dijo y qué vamos a hacer y él le dijo quiero separarme de ti y un día no le cayó de extraño porque dijo bueno ya de hecho ya estábamos separados tú ya te habías ido está bien y entonces dijo pero pues yo creo que es el momento para que sepas qué vas a hacer papá que estoy embarazada oigan pues como híjole miren es que yo creo que de las cosas más dolorosas y más tristes que puede haber para una mujer sobre todo que está embarazada y que le dice a su pareja estoy embarazada y se lo dice con una felicidad yo creo que la grosería más grande que le pueden hacer es decir ese hijo no es mío híjole yo creo que ahí una mujer lo padece y lo padece de una manera terrible porque porque la hacen ver y la hacen sentir pues como lo peor de lo peor y entonces ¿de quién? ¿no? y entonces Fabio dijo ah pues si estás embarazada pues está bien pero mío no es porque pues no mira aparte ya tenemos como tres semanas que ni nos vemos le dijo y bueno pues que ya tengo más de tres semanas sí pero no 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 además a mí me dijeron que cuando tú estuviste metida allá en la en la isla anduviste con otro venezolano entonces resulta que pues yo tengo la duda de de si en realidad pues es mío o o es de él entonces mira para no hacernos pelotas pues mejor quédate con él si tan feliz estás bueno pues resulta que Ivonne le juró y le perjuró que en realidad no 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 había pasado ninguna infidelidad miren resulta que es que estoy aquí viendo dónde cómo se llama este ah Daniel Elvitar se llama este eh actor por cierto actor modelo y cantante venezolano que estuvo en la isla y con quien se supone que Ivonne Montero le fue infiel a Fabio Melanito bueno pues total finalmente Fabio se hizo el de la el de la vista gorda y dijo me desentiendo ¿sabes qué? pues tú arréglatelas como puedas no estoy preparado para ser papá y aparte ni siquiera tengo la seguridad de que es mío entonces pues Ivonne pues muy triste ¿no? por esta situación bueno dijo no importa yo puedo sacar a mi hija o a mi hijo adelante sola no necesito del papá tengo trabajo ya que si se va a ir que se vaya pues Fabio empieza ¿no? luego luego a a romancear que para aquel momento fíjense que la siguiente pareja que que tuvo Fabio fue una mujer colombiana una mujer colombiana de nombre Luisa Fernanda Sierra que por cierto esta mujer Luisa Fernanda Sierra había asistido al matrimonio de Ivonne y de y de Fabio pero como invitada Ivonne dijo yo no o sea cuando la vi pues yo no sabía quién era no era de mis conocidos después me enteré que era amiga de mi esposo de Fabio pero resulta que cuando se da la separación entre Ivonne y Fabio pues es la mujer quien pues ahora estaba en relación con con él es decir pues Ivonne lo que a la Ivonne que a perdón a la conclusión que Ivonne llega es que ellos ya eran amantes pues prácticamente desde antes bueno Fabio ya con su nueva relación se desentiende totalmente de Ivonne Montero de su embarazo de su hijo él ya no quiso saber absolutamente nada de esta situación llega el 24 de abril del 2013 y resulta que nace su hijita es ella ah mira es ella pues las dos muy guapas las dos muy 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 guapas pero bueno oigan pues resulta que en ese 2013 nace Antonella la niñita o la hijita de Ivonne y de Fabio que hoy tiene nueve añitos fíjense esta niña y que está preciosa la chamaca preciosísima y es una niña tan 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 dulce tan angelada tan tierna que bueno pero miren la niñita cuando nace nace con una serie de problemas cardíacos terribles y espantosos que a sus dos años Antonella ya había pasado por varias cirugías de corazón y aparte de todo su vida peligraba a cada segundo miren era de verdad terrible ver a Ivonne Montero pidiendo oraciones por su hijita viviendo durmiendo comiendo en los hospitales en uno en otro los ojos hinchados todo el tiempo ella ya no sabía qué hacer estaba desesperada porque la vida de su hijita peligraba a cada segundo la vida de Antonella y el papá ni sus luces ni las luces de Fabio Melanito ¿no? y aparte fíjense que en algún momento Ivonne recurre a él para decirle es que tu hija está muy mal y los doctores ya me dijeron que no va a sobrevivir por lo menos ven a conocerla por lo menos ven para que te puedas despedir de ella y Fabio le dijo es que la enfermedad que tiene es muy fuerte yo no estoy preparado yo no sé si pueda resistir verla así entonces pues aparte no tengo tiempo muchas gracias pero no triste no solo para para la pequeñita triste para la mamá yo creo que para el mismo Fabio también o sea el rechazar a un hijo también debe ser de las cosas más más terribles por la razón que sea ¿no? pero finalmente así lo hizo Fabio en aquel momento bueno pues miren después de cirugía tras cirugía tras cirugía este oraciones que pedía Ivonne porque de hecho nunca pidió dinero siempre pedía oraciones para su hijita finalmente logra salvar su vida a Antonella miren un año después es cuando logra Ivonne hacer que su papá se reúna con su hija Ivonne pensó a lo mejor ya viéndola a lo mejor ya teniéndola cerca se le despierta el amor paternal a Fabio y empiezan a ellos a tener una relación padre e hija con ella ya no tenía nada ¿no? con Ivonne pero dijo con la niña muy probablemente pues si tenga algo algo que que pueda de alguna manera tener ahí de relación con mi hija pero resulta que no fue así ni siquiera le dio el apellido el apellido melanito a su hija la niña está registrada con los apellidos de Ivonne nada más y Fabio pues finalmente dijo no, no estoy preparado para ser papás y es que pues yo me retiro con permiso ya la conocí fue un placer y ahí nos vemos hasta ahí quedó bueno pues miren ni moralmente ni económicamente ni en ningún sentido Fabio se hizo cargo nunca de esta pequeñita bueno pues miren finalmente invitan a Fabio de Monterrey nuevamente de allá de Multimedios a un reality show que se llamaba Mitad y Mitad donde pues era algo de háganme cuenta como 12 corazones y enamorándonos pero mal hecho aparte de todo que Fabio pues buscaba novia y ya saben en busca del amor pues resulta que tampoco tuvieron éxito por ahí y finalmente pues regresa otra vez a la Ciudad de México a trabajar en los bares en los antros y en ese tipo de lugares bueno Fabio que siempre soñó con ser famoso que siempre soñó con los escenarios con cantar con tener fans y todo él buscó siempre un reencuentro del grupo uff muchos de sus compañeros ya estaban así como que yo no conmigo no cuenten ahora que nos enteramos de todas las experiencias de la vida de los niños que son famosos pues ya ahora entendemos porque muchos dicen no pero en el caso de Fabio él sí quería y fíjense ustedes que desafortunadamente pues esto ya no pudo ser realidad por lo menos visto por él ¿por qué? porque resulta que la tarde del 15 de agosto del año 2018 fíjense Fabio iba a ir a visitar perdón a su novia su novia que tenía en aquel momento una muchacha de nombre Juliana Rosas resulta que esta muchacha vivía en la calle de Concepción Beistegui aquí en la Ciudad de México que está en la colonia Narvarte que es un lugar que es dentro de los menos inseguros que hay en la ciudad porque hay unos lugares en donde uno podría decir pues sí era como un lugar estaba en un lugar peligroso la Narvarte no lo es hasta el día de hoy por lo menos eso es lo que muchos pensamos pues resulta que ahí en la calle de Concepción Beistegui pues el número era 1960 iba Fabio Melanito en su moto a recoger a esta muchacha a su novia de aquel momento y resulta que cuando llega se estaciona justamente ahí afuera de la casa del edificio de esta muchacha y esta muchacha sale porque se iban a ir o en el coche de ella o en la moto de él ahí se iban a ir cuando de repente se acerca un tipo vestido de color azul va caminando pero miren el tipo ni siquiera es que haya ido así como cuidándose de algo como revisando vigil nada nada él caminando normal como cualquier persona de repente saca una pistola calibre 40 o sea no estamos hablando de no o sea milímetros no 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 un calibre 40 no y entonces apunta sobre Fabio Melanito pero a quemarropa a una distancia mínima y empieza a disparar oigan en la espalda en la cara en la cabeza terrible terrible la novia se queda parada a ella no le hicieron absolutamente nada a la novia se queda parada ve desplomarse a Fabio en en plena calle eran iban a ser las 5 de la tarde o sea a plena luz del día en una de las colonias que pues se supone no tenían tanta inseguridad este tipo se sigue caminando o sea solo dispara se sigue caminando y a la vuelta lo estaban esperando en un coche Chevy gris en este Chevy gris este tipo se sube y se van miren de entrada el el fulano este camina para llegar al Chevy porque ni siquiera es que haya corrido y no 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 él se va caminando y por las cámaras de seguridad así lo captaron llega al Chevy gris se sube y se van posteriormente el Chevy gris lo abandonan en una calle o en una avenida que se llama cumbres de maltrata muy cerquita muy a dos minutos de ahí muy cerquita abandonan el coche y seguramente se suben a otro y se van así es como finalmente se 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 fugan no estos estos individuos Juliana la la exnovia o la novia en aquel momento pues se queda pasmada la gente empieza a llegar le hablan a la ambulancia pero cuando la ambulancia llega pues obviamente ya no había nada que hacer no habían sido pues varios disparos los que le habían dado justamente a Fabio Melanito quien en ese momento tenía 33 años miren las versiones empiezan a correr inmediatamente luego luego empiezan a correr primero decían que había sido un intento de robo aunque nunca le quitaron ni su cartera ni su motocicleta ni nada después dijeron que Fabio había discutido antes con el agresor pero las cámaras de seguridad mostraban una cosa totalmente distinta otra fíjense que en muy al principio cuando cuando Fabio es acribillado no había una línea de investigación porque no tenían ni pies ni cabeza la historia no sabían de qué trataban no sabían absolutamente nada bueno cuál había sido el móvil del crimen por qué lo habían matado de esta manera tan 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 cobarde por qué lo habían privado de su vida de esta manera miren varias versiones que ya suenan como un poquito más lógicas apuntaban primero a que Fabio por la gran vida que se daba porque vivía rodeado de lujos porque le gustaban las excentricidades pues había adquirido diferentes deudas de hecho cuando empieza la fiscalía la procuraduría en aquel momento a solicitar a algunos testigos o a gente cercana a Fabio las declaraciones que ellos hicieron es que Fabio les había comentado días antes de este hecho que tenía deudas nunca dijo cuánto ni con quiénes pero sí les llegó a comentar que estaba muy preocupado porque tenía que pagar y no había dinero para poder hacerlo pero resulta que también otra versión es que decían bueno Fabio al trabajar en los centros nocturnos en los bares en estos lugares donde corre todo tipo de sustancias donde hay muchísima muchísima gente que de pronto no entra con las mejores intenciones es muy probable que por las deudas que Fabio había adquirido previamente necesitó involucrarse con algunas de estas personas para poder ganar dinero y obviamente poder salir de todas sus deudas esa fue otra versión también que corrió muchísimo muchísimo y por supuesto fíjense nada más que otra de las versiones que también corrió en aquel momento y que se descubrió ya con el paso del tiempo es que finalmente Fabio Melanito era un hombre que tenía un gusto y una atracción por las señoras casadas por las personas que tenían pareja y sobre todo por personas que eran mayores como en este caso Ivonne que tenían algunos años demás y que estaban muy bien posicionadas económicamente que tenían su dinerito y que él pues obviamente pues le sacaba el dinero para poder pues darse sus gustos ¿no? y entonces fíjense que antes de que Fabio estuviera de novio con Juliana Fabio había tenido una relación con una mujer que estaba casada con un hombre español este hombre español resulta que se entera del romance que había tenido su mujer con Fabio y lo amenaza este hombre le dice que deje de meterse con mujeres casadas que él sabía que no era la primera vez y que no tenía por qué andar haciendo eso lo amenaza finalmente pero a Fabio le daba pues como ay sí como no al ratito me vas a estar matando me vas a estar haciendo ¿qué cosas? ¿no? todo 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 apuntaba era que el crimen había sido pasional que había sido ordenado por alguno de los esposos celosos obviamente por las relaciones que tenía Fabio con él bueno para aquel momento tampoco se sabía que Juliana la novia de aquel momento también tenía una relación en ese entonces con otro venezolano que de hecho los dos llegan de Venezuela a la Ciudad de México pero resulta que cuando Juliana conoce a Fabio se empieza a relacionar con él y el otro pues sale volando ¿no? el otro venezolano entonces que también ahí había una amenaza por parte de este venezolano una vez que Fabio pierde la vida y que fue un hecho totalmente inconcebible yo creo que para mucha gente y no solamente para los fans de él o de UF pues resulta que cuando lo llevan al servicio forense mexicano al servicio ay no me acuerdo parece el CEMEFO ¿no? resulta el servicio mexicano forense debe ser oigan pues resulta que no lo pueden sacar servicio médico forense gracias Dani dije mexicano no me sonaba servicio médico forense oigan resulta que lo tienen ahí seis días ¿y por qué lo tuvieron seis días allá Fabio? porque resulta que su familia que estaba en Italia toda la familia estaba en Italia no tenía dinero para viajar a México y entonces no podían el CEMEFO no podía entregar el cuerpo a una persona que no fuera familiar directo de Fabio en este caso si lo pudo haber hecho Ivonne de haber sido esposa de él pero ya estaban divorciados entonces los pocos amigos que tenía Fabio en aquel momento fueron a ver a Ivonne le dijeron oye Ivonne pues mira todo esto que sucedió contigo ya olvídalo Fabio ya no está ya por favor reconocelo para que nosotros le podamos dar una cristiana sepultura Ivonne fíjense que hasta eso dijo que sí dijo sí 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 por supuesto que yo voy no hay ningún problema digo efectivamente conmigo quedó muy mal pero es el papá de mi hija y no lo voy a dejar ahí entonces Ivonne intenta ir a reconocer el cuerpo para que se los puedan entregar pero resulta que al ya no ser familiar directo al no tener ningún vínculo con ella y a la niña porque Ivonne decía es que es el papá de mi hija muéstrenos el acta de nacimiento pero Antonella tenía los apellidos de la mamá nada más entonces no hubo forma de demostrar un parentesco con Ivonne y resulta que Fabio estuvo a punto de ir a la fosa común que es este lugar a donde arrojan a los cuerpos que no son reconocidos por sus familiares estuvo a nada pero a nada a nada pues su hermana su hermana este Mariana es quien finalmente logra viajar a la ciudad de México a antes poquito antes de que el cuerpo de Fabio fuera echado justamente a la fosa común y es ella quien puede reclamar el cuerpo de su hermano y darle pues cristiana sepultura de hecho a sus papás de Fabio no les dijeron de lo acontecido por una razón porque los señores eran ya personas adultas y digo eran porque el papá ya murió el papá de Fabio Melanito de hecho murió el año pasado y murió por COVID entonces los señores pues no se enteraron de inmediato supieron tiempo después de lo que había ocurrido pero fíjense que hay algo pues fuerte ¿no? porque resulta que la mamá de Fabio Melanito no perdonó nunca hasta el día de hoy a Ivonne Montero no tiene una relación con ella y ni siquiera quiere conocer a su nieta y no la quiere conocer porque ella dice si mi hijo dudaba que esa niña era de él por algo sería y yo que nunca estuve de acuerdo con ese matrimonio yo no voy a aceptar ni a esa niña como mi nieta mucho menos a esa mujer como mi nuera oigan pues si ya no está en mi hijo ya era para que hubiera dicho bueno pues hagamos las paces y por lo que haya sido finalmente Antonella como parte de la familia pues es lo único que tiene ¿no? ahora de Fabio pero la señora es dura y ella dice que no el que sí quería conocer a la niña era el abuelo pero el abuelo les digo que le dio COVID el año pasado y desafortunadamente pierde la vida imagínense ustedes nada más miren fueron cinco tiros los que recibió Fabio Melanito en aquel accidente y resulta que digamos que el que lo priva de la vida es uno que le entra directamente por la cara al día de hoy ¿qué es lo que ha pasado con este asesinato tan terrible de Fabio Melanito? miren no hay ningún detenido nunca lo hubo nunca 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 ni lo va a ver y ahorita le voy a decir ¿por qué? ¿qué pasó con Juliana? ella cuando cuando la llevan para los interrogatorios la digamos que coopera ¿no? para poder hacer la recreación de los hechos para poder hacer las declaraciones ella estuvo digamos a disposición de las autoridades Juliana nunca declaró ante los medios lo que había ocurrido lo que había visto nada ella simplemente desapareció Juliana simplemente al día de hoy hagan de cuenta que no existe miren resulta que ante la falta de una persona que reclama a las autoridades ¿qué fue lo que sucedió con Fabio Melanito? ¿qué es lo que pasó? ¿quién le disparó? ¿cómo hicieron el seguimiento de las cámaras de videovigilancia? no hay nadie que reclame por este crimen pues las autoridades tan fácil dieron carpetazo dijeron ya lo que pasó pasó el señor Fabio Melanito descansa en paz y pues quien haya sido lo que haya hecho pues ya que Dios lo perdone ¿no? porque nosotros como autoridades no tenemos a quién rendirle cuentas porque no hay una una persona que sea directamente de la línea de la familia que nos esté exigiendo y nos esté reclamando imagínense ustedes si cuando va la familia y reclaman no dan resultados imagínense cuando no hay alguien que vaya a exigir justicia no se va a hacer nunca nunca el caso de Fabio Melanito pues se le dio carpetazo desafortunadamente por no haber alguien que reclame este hecho fíjense nada más Mariana la hermana mayor de Fabio si convivió con Antonella es la única que tiene comunicación con Ivón Montero hacen videollamadas muy ocasionalmente para que puedan verse la niña y su tía pero nada más porque nadie absolutamente nadie de la familia de Fabio tiene contacto con Ivón Montero y es triste ¿no? pero pues bueno así finalmente lo han lo han querido manejar de esa manera y miren desafortunadamente el papá de Fabio que él ya les digo si quería conocer a la niña murió un 3 de abril fecha en la que pues sería el cumpleaños de Fabio fíjense nada más en esa fecha Fabio estaría cumpliendo 37 años pero pues ya no ya no llegó a más y es triste y es desafortunado este hecho pero es más triste que las autoridades hayan dicho cerramos el caso no hay nada que hacer y pues ya ¿no? aquellos andan impunes nunca hubo detenidos nunca hubo absolutamente nada y pues fue todo lo que sucedió con este muchacho en una vida corta pero muy ajetreada muy 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 ajetreada un muchacho hiperactivo y casi vivió toda su vida los 33 años que estuvo aquí la verdad es que se le fueron como agua entre los dedos pero pues ahí está la historia de Fabio Melanito oigan pues ojalá Antonella su hijita de verdad que se recupere que esté muy bien nueve añitos oigan pues cuando no le daban ni siquiera un año de vida ya lleva nueve y pues la mamá muy orgullosa ¿no? la muestra ahí en sus redes sociales siempre anda ahí cantando para ella siempre anda ahí diciendo que la ama que la quiere lo cual es muy bueno en fin oigan pues vamos a saludar a quienes están conectados con nosotros esta noche y que ya se aventaron varios en vivos aparte de todo Lilia Méndez dice buenas noches Philip siempre pensé que Melanito fue malo con Ivón por eso murió así de forma trágica dice ya puse mi like fíjate que hubo una exnovia Lilia y se los comento a todos hubo una exnovia de Fabio Melanito que cuando Fabio estaba ya en su en su féretro estaba la tapa abierta ya ven que dejan las tapas abiertas esta chica se toma una foto sonriendo junto al cadáver de Fabio Melanito y dice ojalá puedas descansar en paz pero la chica sale con una sonrisa y dio mucho de que hablar también esta foto porque obviamente pues la gente decía ¿quién se alegra que una persona muera? yo creo que nadie y tratándose de una exnovia pues digo si no quedaste bien con él no vayas no te aparezcan no hay necesidad ¿no? como para que lo expones porque además lo subió a las redes sociales fue algo muy muy triste y fue muy desafortunado este hecho pero si sucedió y la foto existe y es real pero bueno dice por aquí Irma Suárez dice te dejo mi like con mi amor Filip muchas veces muchas gracias Irmita te mando besos Janet BG dice saluditos Filip ya di mi like oigan gracias Irma García Márquez dice buenas noches desde Monterrey saluditos gracias Irmita Nenis Cuevas Nenis Cuevas Gómez dice la mamá de Fabio lo consintió demasiado así así pasa con la que dice con las mamás consentidoras con los hijos varones especialmente fíjate que sí y yo creo que lo hacen sin intención pero finalmente terminan criando monstruos de verdad que sí es triste es lamentable pero así pasa en la mayoría de las ocasiones dice Ibi Ángel Trot dice excelente programa mi hermoso Filip con todo y tu cebolla humeante oigan mi cebolla humeante les voy a enseñar porque saben que donde dejaste el controlito Dani el de la cebolla es que les voy a platicar algo fíjense que la la cebolla es este un humedificador pero que creen huele tan rico porque se le ponen aceititos esenciales y huele tan rico a ver si ahorita empiezas ah sí miren ya empezó ahí déjenme ponerle acá y luego porque hasta tiene su control remoto y saben que me costó casi 500 pesos este ya este mexicanos la verdad es que bien bien barato y trae unas botellitas de aceites que miren son no le estoy haciendo promoción pero son estas botellitas traía 12 botellas y entonces le pone uno agua y su aceitito y es aromaterapia entonces mientras estoy haciendo los en vivos huele tan rico tan rico que de verdad se disfruta y el humito que echa es frío no es vapor frío no es caliente entonces la verdad es que huele tan 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 rico que ya dije ah ya me lo tengo que comprar me lo recomendaron y dije no sí lo tengo que usar y miren la verdad es que huele bien rico la cebolla o miante oigan dice por acá también Dani si nos ayudas Carolina Octavo saluditos desde Denver muchas gracias mi querida Carolina Octavo gracias también a Perla Paredes dice qué triste que haya terminado así pero sus acciones y malas decisiones dice que no fue muy buena persona mínimo un poco de amor a su hijita ningún buen recuerdo que contarle de él fíjense nada más eso es lo triste ¿saben? o sea que de decir papá cuéntame mamá cuéntame cómo era mi papá ay hija mejor no te cuento nada porque lo poco que tengo que contarte es malo eso sí debe ser bastante bastante triste y es mejor no tener la imagen de un papá a tener la imagen de un papá malo dice mis peque 81 que tengas excelente noche te dejo mi like gracias mis peque yo te mando besos Carlota Hernández Figueroa dice buenas noches un abrazo fuerte gracias para ti Carlotita y tenemos aquí a Luciana Acosta se llama difusor de aroma Philip no sé es el difusor que parece cebolla mi queridísima cebolla cebolla humiente gracias Lucina y gracias a todas y a todos ustedes que se han conectado con nosotros a nuestro regreso de vacaciones muchísimas muchísimas gracias les deseo que pasen una extraordinaria noche que descansen ricos y pueden cómper si uno de estos porque de verdad que van a dormir tan sabroso tan rico que bueno porque les platico descansen rico nos vemos mañanita si Dios quiere dos de la tarde programa en shop diez y media aquí en el canal del Philip cuídense mucho adiós besos